Mi debilidad es el amor Ya no quiero estar sufriendo sin razones Mi debilidad es el amor, es mi castigo No entiendo si quererte fue mi error o mi destino Por las noches solo sueño estar contigo Cada noche se desvela mi ilusión Si es castigo, que del cielo me lo digan Si es gozado orgullo, tú házmelo saber Si el destino de ser pobre te avergüenza Te prometo que jamás te vuelvo a ver Mi debilidad es el amor Es mi castigo No entiendo si quererte fue mi error o mi destino Por las noches solo sueño estar contigo Cada noche se desvela mi ilusión Si es castigo, que del cielo me lo digan Si es gozado orgullo, tú házmelo saber Si el destino de ser pobre te avergüenza Te prometo que jamás te vuelvo a ver Te prometo que jamás te vuelvo a ver No entiendo si quererte fue mi error o mi destino de ser pobre te avergüenza No entiendo si quererte fue mi error o mi destino de ser pobre te avergüenza